Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Hoy tenemos a la doctora Claudia Fernanda Rojas. Nos hemos encontrado en muchas instancias del deporte y ahora que ya se ha iniciado la cuenta regresiva para nuestros próximos Juegos Nacionales y Juegos Paranacionales, pues tiene un cargo importantísimo, que es esto del legado de sostenibilidad, que tienen que dejar los Juegos como debe ser, que no solamente sea lo deportivo, sino que además que no sea solo la infraestructura, sino muchas cosas importantes. Quedó en buenas manos ese cargo, doctora. Nos alegra saludarla. Bienvenida. Carlitos, pues siempre muy contenta de hablar contigo, con tu audiencia. De verdad que es un tema para el cual hemos venido trabajando, desde Juegos Mundiales que nos encontramos también aquí, siempre pensando en esas relaciones de medio ambiente, sociedad, economía y que afortunadamente hoy en cabeza del doctor Baltasar Medina, director de los Juegos. Ese es un proyecto también muy importante a sacar adelante y la ministra está muy comprometida con el tema, entonces creo que es un gran aporte. Han hecho un buen equipo. Nosotros estuvimos hablando recientemente con la ministra, con el doctor Baltasar, y nos da esa certeza de que los Juegos van. Los Juegos van, pues han tenido tropiezos, han tenido muchas dificultades, pero lo que queremos es que los Juegos se hagan bien hechos. Y qué bueno que hayan tenido también parte del Valle del Cauca para que de alguna manera les enseñase de toda esta experiencia que tiene el Valle y una Cali deportiva como capital, que es importante. Y ellos han hecho caso de todas esas cositas que se les han dicho de parte de una ciudad capital como Cali, que tiene ya la experiencia de muchos eventos nacionales e internacionales. Sí, es un ejercicio liderado por ellos. De verdad han dado línea principalmente a organizar y sobre todo a continuar muchas de estas experiencias. Eso nos acorta el tiempo de conocimiento, nos acorta también temas de recursos que podemos nosotros multiplicar. Y esa es la idea. La idea es poder enseñar desde Cali, Ciudad Deportiva, desde este Valle Invencible, acompañar todos esos procesos y sobre todo a los otros departamentos con quienes hemos trabajado muy bien. Ha sido una empatía única. Y es que de verdad el deporte nos une, como nos encontramos siempre. Y ese es el ejercicio que estamos trabajando todos hoy. Bueno, y el legado, ¿cómo lo están manejando, doctora? ¿Qué caminos están direccionando? Para que no sea solamente quien hace el deporte, sino los muchachos, la cantera, el semillero, que también se metan de lleno en esto de que lo ambiental también es importante. Y la Secretaría me imagino que está involucrada también. Sí, efectivamente. Se trabajan cuatro dimensiones. La dimensión deportiva, la dimensión social, la dimensión económica y la división ambiental. ¿Eso qué implica? Que promovemos que el deporte construye tejido social. Y un tejido social que puede posicionarse para solucionar ciertos problemas sociales, para mitigar la huella de carbono que generamos en la acción de organización de estos eventos, pero sobre todo para comprender que en el deporte todos trabajamos juntos, podemos hacer un mundo mejor. Que ese es uno de los eslogans que tienen estos juegos, ¿no? Siempre trabajando juntos podemos construir ese mundo mejor. ¿Y ya se inició con ese trabajo? Sí, nosotros este ejercicio del legado lo hacemos antes, durante y después. El legado como traduce básicamente es una herencia. ¿Qué le queda a la comunidad? ¿Qué le queda a las organizaciones después de los juegos? Y para eso hay que abordar inicialmente, trabajo con la comunidad, estamos trabajando con las Secretarías de Ambiente, todos los proyectos y procesos que tienen para mitigar esta huella ambiental. Buscamos entonces también la medición y la compensación a través de la medición de la huella de carbono. Bueno, procurando entonces que estos juegos sean unos juegos verdes, que tengan como cero emisiones cuando tú logras compensar estos trabajos. Entonces la compensación se va a hacer en temas educativos. Estamos educando a 2.700 voluntarios que se volverán embajadores de sostenibilidad. En las escuelas y colegios que ellos mismos también salen en ese proceso, trabajamos con los atletas para que esos escenarios deportivos y todo lo que ellos toquen, también ellos se vuelvan los embajadores, inspiradores de ese compromiso con lo ambiental. Y por último, a toda la comunidad que va a llegar a las tribunas, que es delegado, a vivenciar realmente todo este proceso. ¿Cuántas personas al final se involucran, doctora Claudia? ¡Wow! Pues es que hay más de los 17.000 que van a ir a juegos inicialmente. Yo diría que todas las ciudades, las ciudades sedes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando precisamente con sus secretarías, en las ciclovías, estamos trabajando con ellos en sus programas educativos, estamos trabajando también con lo que tiene que ver con la promoción y prevención en temas de salud. Entonces la verdad es que logramos transversalmente tocar a más personas. ¿Sus comisiones? Unos trabajan en el eje cafetero, otros trabajan aquí en el Valle del Cauca. Sí, efectivamente. Yo hago parte de la estructura nacional y tenemos en cada una de las ciudades sedes un representante de legado y sustentabilidad que nos ayuda a articular con todas las demás comisiones dentro de juegos y fuera de juegos ese trabajo que logra tocar la fibra y el corazón de las personas para cambiar. Vamos a cambiar hábitos como tal, ser más responsables con el trabajo ambiental y saber que está en manos de nosotros esta solución de esta crisis climática. Sensibilizar mucho lo que usted decía en las escuelas, los muchachos más que todo y que vayan creciendo con otro pensamiento en torno al medio ambiente. Sí, de verdad que ellos tienen un chip que está sintonizado con este tema, pero ahora es mostrar cómo el deporte se convierte en ese eje que podemos todos tocar, que se toca desde la salud, que se toca desde las artes, que también tiene que ver con temas sociales. Vamos a trabajar proyectos muy bonitos de sostenibilidad con comunidades vulnerables para poder tener nuestra propia huerta en casa, para tener un arboretum por cada sede, para adicionalmente tener todo un espacio de reforestación en algunos lugares, pero sobre todo que alguien después de ello cuide esos proyectos, porque de nada nos serviría a nosotros estar en juegos, hacer las siembras y dejar ahí todo quieto. No, para que colegios, para que atletas, para que fundaciones se vuelvan responsables de estos proyectos. Qué bien pensado, doctora Claudia. Buen legado, buena herencia, como debe ser. Y unas justas que son las más importantes de nuestro país. Nos alegró verla, saludarla, saber que está muy bien. Y ahí vamos a estar siguiéndole la huella a todos esos juegos nacionales y paranacionales. Muchas gracias por siempre atender el periodismo de nuestro programa Locros. A ustedes siempre con todo el cariño y todo el amor, porque sé cuánto divulgan todos estos procesos y qué tan importantes les parecen. Y eso para nosotros en el deporte es fundamental. Siempre hemos trabajado en ese match y queremos seguirlo haciendo. O sea, que siempre bienvenidos y los Juegos Nacionales tienen las puertas abiertas para todo este proceso que ustedes quieren mostrar. Noticias positivas que nos van a dejar los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. En Locros para contarlo. ¡Gracias!